Mi compa Andale pues mi compa Vamos a enviar un bonito saludo Para la gente Pariente Donde se dan las pitayas viejo El fuerte Sinaloa Mi compa Esa gente de Huachochis Vamos a enviarle el tremendo Corridazo de la Riata Ahí dice viejo Ya se reventó la Riata No hay forma de remendarla Me avisaron por el radio Que hay que preparar Las armas Lo dijo hacia el licenciado Correno desde la Palma Y no prepara a la gente Y le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo hacia el licenciado Que le cierren la besana A los que me traicionaron Música Vale más un grito a tiempo Que un sermón Más del estriado Hay que usar la inteligencia Después para lamentarlo Así presiente el peligro Desde lejos el venado Música 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 Cuando vuela en las alturas El saludo al cerro viejo Y el arrancho la palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Música Había una fiesta en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba Música El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se fueron a la vida Para tirarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampa allá Música Con un cuadro de lavada Y botella de tequila También cerveza y bocana Alegre se divertían Y el jefe a ver el relajo Una sonrisa tenía Música 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 Pocos patrones como él Que salen grande a su mente El viejero es una humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Luna de puros valientes Música Por eso todos lo estiman Lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces Por él se juegan la vida Y como el bueno el señor Hasta el gobierno lo cuida Música Música El chaparro de estatura Pa' que le digo a teidos Como una fina persona El hombre es reconocido Por eso con mucho gusto Yo le canto su corrido El vato que debía El vato debía mucho dinero ¿Ustedes? Sí Así que tengo que pagar caro Dibía como unos 20 dólares Unos 20 dólares